Y en un día de calor como el de hoy también toca dar una calurosa felicitación a esos Antonios y Antonias que hoy es su santo. Un día marcado en el calendario de Cangas de Onís por ser la festividad de su patrón. Las calles se llenan de folclore asturiano y muchísima emoción, sobre todo cuando llega el momento de las ofrendas a San Antonio de Padua. El fuego que todo lo purifica. Noche del 12 al 13 de junio, víspera de San Antonio, Cangas de Onís comienza su fiesta grande. Los mozos continúan con la tradición de saltar el fuego. Tengo 55 años, 39. ¿39 años llevas haciéndolo? Sí, claro. Me estoy abrazando. Claro, si no estás aquí, si no se celebra esto, no es San Antonio. Virgilio es pieza clave en la celebración. Eso lleva secado casi dos meses. Por la mañana, día grande en Cangas de Onís. Desde muy temprano, el ritual del vestido ocupa a los más fieles. Todo comienza con el paseo en andas desde la capilla. Bueno, hay que colocar bien la esponja para que no manque el hombro, ¿no? Lo que sientes es emoción, ¿no? Sí. ¿Cuántos años lleva haciéndolo? Muchísimos años ya. Ha perdido la cuenta, ¿no? Bueno, todos los años no lo lleve, pero de 16 años va casi. ¿Desde los 16? ¿Y tiene usted ahora? Pues tiene los 67. No está mal, no está mal. Es un día especial el de hoy, ¿verdad? Sí, muy especial para todos los cangueses. Es nuestro patrón y la verdad que es un día muy bonito. Se ve que te emocionas, ¿no? Sí. ¿Te emocionas? La verdad que sí, se emociona uno porque es nuestro santo, nuestro patrón, es todo, la verdad. La procesión nos depara una sorpresa. A ver, ¿cómo? Esto es un honor, ¿eh? No tienes que... Hay que llevar el paso, ¿no? Sí, sí. Pesa, pesa, ¿eh? Pesa, pesa, pesa. Así, hasta la iglesia, ¿qué son? ¿Como un kilómetro, así? Se me está poniendo la carne de gallina, ¿eh? Los ramos, sí, son ofrendas que se hacen más bien a título personal, por algún motivo que quieran ofrecer al santo en este año. Porque se han superado enfermedades y otras cosas. Sí, principalmente son por enfermedades. En la parroquia entran los ramos que acompañan al santo. María, ¿cuánto pesa este vestido? Unos 11 kilos. 11 kilos. ¿Cuánto se tarda en hacer? Yo que soy un poco lenta, dos años y un mes. Algunas lo hacen un año. ¿Qué valor puede tener? Mucho, incalculable. Aproximadamente unos 12.000 euros. Lleva mucha pedrería, ¿no? Sí. Las flores las siempre viva. Cuando el rabo va hacia arriba, está comprometida. Cuando el rabo va hacia abajo, busca más joven. De vuelta a la capilla, la solemnidad lo invade todo. ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! Así es San Antonio. En Cangas todo el mundo se entrega al santo. La fiesta profana llega después. Una tarde que en Cangas, Tino Cueto, se vive entre amigos, familia y con una buena merienda. Damos el pistoletazo de salida a las fiestas de Prado en Asturias, Miriam. Y como no puede ser de otra manera, ya estamos escanciando sidra. Lo cierto es que nos han abierto un pequeño hueco aquí en la Robleda, en este Prado, donde hay unos robles impresionantes, centenarios. ¿Para qué? Para que podamos enseñaros cómo se vive la fiesta de Prado aquí en Cangas. ¡Oh! Un plan espectacular. Bueno, el plan empezaba a mediodía aquí con la comida y ahora seguimos con la merienda. Con la merienda, Miriam. Vamos a ver si llegamos, ¿eh? Porque la comida en esta carpa que está preparada para la lluvia, fundamentalmente, pero que gracias a Dios hoy no ha llovido. Pues fíjate, todas estas mesas se han colocado aquí donde vienen las familias, los amigos a comer. ¿Y qué encontramos? Empanada, encontramos tortilla, encontramos filetes empanados, encontramos ensaladilla. Y llevan absolutamente de todo. Ya se sabe que en Asturias, Miriam, no falta absolutamente de nada. Me gustaría enseñarte a un par de amigos que vienen de Australia, Amanda y Philip. Son descendientes de asturianos. La colonia asturiana está por todo el mundo. ¿Cómo estáis pasando la fiesta, chicos? From Australia, Melbourne. De Melbourne, de Melbourne. Lo estamos pasando muy bien. Bueno, bueno, se van defendiendo, se van defendiendo aquí los chicos. Y me gustaría enseñarte también, Miriam, aquí otra mesa. Vienen de Venezuela, son descendientes de Venezuela, descendientes de asturianos que vienen de Venezuela. Aquí todo el mundo está representado, todo el mundo viene a Canga Yonís a inaugurar la temporada de fiestas de Prao. Bueno, pues ya que vienen desde tan lejos, solo podemos desearles que lo pasen muy bien hasta el domingo, que se alarga esa fiesta. Muchas gracias.